Juan Diego Vázquez nos acompaña, don Juan Diego, bienvenido, buen día. ¿Cómo están? Buenos días, qué bueno verlos una mañana más. Viendo que usted rompió el silencio, hay un programa que hacía el de flor, rompió el silencio, rompamos el silencio. ¿Qué le hizo romper el silencio? Yo lo había contactado en varias ocasiones para entrevistarle. Ustedes decían, vamos a dar un tiempo, vamos a esperar el presupuesto, vamos a esperarlo 100 días. ¿Por qué decidió romper el silencio? Bueno, mira, yo creo que más que romper un silencio, que además, digamos, me autoimpuse, era también entender cuál es mi rol. Yo me prometí a mí mismo, a nadie más, a mí mismo, no estar, digamos, constantemente con ustedes, los amigos periodistas, hablando de los temas, ya que a mí me tocaba ahora, como parte de una organización, hablar a través de los líderes de esa organización, que en este caso son los diputados que están en la Asamblea y las autoridades locales en los recorregimientos y alcaldías. Entonces, mi trabajo es apoyarlos a ellos para que el trabajo de ellos me refleje a mí y mi opinión, en la medida en que podamos, pues, coincidir en los puntos nosotros. Entonces, yo había decidido, pues, hacerme a un lado, al menos temporalmente, para agarrar otro aire, sí, pero también en cuanto al gobierno dejar que el presidente pudiese hacer su trabajo como lo tuviese a bien. Yo creo que, pues, lamentablemente, por unas declaraciones que yo creo que rayaron en el irrespeto hacia la bancada política a la que yo, a la que a mí me representa, a la que yo ayudé a llegar a la Asamblea, es que yo tuve que, pues, bueno, como líder político salir a decir lo que yo opinaba, y eso es lo que me tiene aquí, porque yo creo que parte de la situación es pensar que quienes ya no estamos, no estamos. Pero es que yo no soy diputado, pero yo sigo siendo parte de la coalición y sigo respaldando la labor que los diputados de la bancada llevan en la Asamblea Nacional. Hay varias cosas que me llaman la atención en su respuesta. Primero, usted lo ubica a los representantes y a los diputados como los líderes. Después se ubica a usted como líder. El liderazgo, yo, no sé, uno desde fuera podría decir que usted es el líder del grupo PAMOS. ¿Dónde realmente radica el liderazgo? Eso primero. Y segundo, si después de la reunión de viernes con la bancada, no sé qué información recibió usted de parte de la coordinadora de la bancada, si es que ella le rinde cuenta a usted, no sé. Ya el irrespeto es cosa del pasado, se pasó la página, no sé. Esas dos cositas. Mire, sobre el tema del liderazgo es sencillo. Yo me tocó, junto con Gabriel, ser coordinadores de este esfuerzo de la coalición. Vamos, claro, éramos líderes porque éramos las caras visibles de la organización. Sin embargo, gracias a Dios y al pueblo, después del 5 de mayo la realidad del grupo es otra. Y sí, tal vez yo puedo ser quien intenta dirigir o coordinar puerta para adentro, pero puerta para afuera son los diputados. Es la jefa de bancada. Tenemos un jefe de bancada de gobiernos locales, que es el representante de Ameladines y Casa, Ahmed Rojas. Él coordina todos los gobiernos locales. Hubo una capacitación el día de sábado. Entonces, mi trabajo es ayudar a que ellos tengan las herramientas. ¿Por qué lo digo? La coalición, ahora que, digamos, ha crecido en fuerza, gracias a Dios y al pueblo, lo repito, nos va a tocar llevar un proceso interno que estamos diseñando para que ese liderazgo se defina de forma o de manera formal. Entonces, yo, mientras tanto, no peleo título ni le peleo el liderazgo a nadie. Yo me siento cómodo y tranquilo, no solamente haciendo lo que hago, pues, que es dirigiendo la organización, sino apoyando a los diputados y apoyando a los representantes. ¿Dirigir qué significa específicamente? ¿Usted tira la línea? No, no, para nada. Yo dirijo los esfuerzos de la organización en cuanto a, oye, tenemos que crear un comité que ayude a los diputados a ver el tema de salud. Hay que crear un comité para capacitar y para mantener las capacitaciones andando. Oye, ¿quién se va a encargar de la capacitación de este mes? Oye, ¿hay que reunirnos? ¿Cómo que harán los informes? Hay que darle seguimiento a las propuestas de campaña y que se estén cumpliendo. Eso suena más a un administrador que a otra cosa. Bueno, para ti, ya. Entonces, porque la parte política, si bien los diputados de la bancada me escuchan, tenemos reuniones de vez en cuando, las decisiones las tienen que tomar ellos. Yo formo parte de la reunión, yo converso desde mi punto de vista, pero no se trata de yo de venir a imponer ninguna línea. No es mi estilo de liderazgo, precisamente, y eso es lo que quiero mantener. Y en cuanto a lo segundo, lo único que me dio es la diputada Prado, que más que rendirme cuentas, pues, me contó y le contó a toda la bancada cómo fue su reunión. Dijo que no se tocó el tema, por supuesto, creo que no era el espacio para retomar temas. Y yo sí quiero dejar algo claro. El presidente y la bancada, el presidente y yo, el presidente y la diputada Prado, no están peleando. El presidente hizo un comentario. A nosotros, en nuestro criterio, nos pareció desafortunado. Le respondimos al comentario y se acabó el problema. O sea, el presidente no tiene que continuar el tema y nosotros lo vamos a hacer. Borrón y cuenta nueva luego de este escenario. Y si el pronunciamiento del presidente raya en la intromisión hacia un órgano del Estado, tomando en cuenta que la propia Constitución señala que los órganos deben trabajar en armónica colaboración, pero independientemente. Sí, yo sí creo que las palabras del presidente desticen un poco cuál debe ser la figura de los jefes de los estados, de los órganos del Estado, en un gobierno de corte republicano como el que nuestra Constitución recoge. Yo creo que él sí pudo haber dicho, oye, la decisión de la Asamblea no me gustó, porque él es un panameño más, hasta ahí está bien. Pero ya, voy a decirlo, insultar o minimizar, hablar con términos peyorativos a un grupo, no porque no hicieron lo que el país quiere, porque esa es otra, sino porque no hicieron lo que a él le parece, siendo el presidente de la República y no dando el comentario desde su casa de playa, sino desde una rueda de prensa en la Presidencia de la República, sí es un mensaje que por lo menos a este servidor, que tuvo la dicha de ser diputado, no me gustó. ¿Esto le recuerda a los encuentros que usted tuvo con Benicio Robinson, Roberto Ábrego, que en su momento en las discusiones en la Asamblea Nacional siempre disminuían su presencia por el tema de la edad? Mira, yo no me atrevería a comparar al presidente con las personas que tú mencionaste, lo que sí creo que es bueno, viendo los despuntos de vista político, no del caso de lo que el presidente señaló, sino, oye, a mí me dijeron, chiquillo, hace cinco años, y miren el resultado cinco años después. Yo me acuerdo de una reunión, mire, quiero traerlo a colación, este cuento nunca lo he echado, lo voy a contar ahorita. Estábamos en una subcomisión de un tema, porque un diputado presentaba una ley que había sido declarada inconstitucional dos veces, un diputado de Panamá Norte en mi periodo, hace cinco años, y fue comenzando el periodo, y ya que estábamos comenzando con el tema de la coalición, uno de los candidatos, hoy diputados de la República, por la coalición vamos, va a la reunión, y habla y expone, con mucho respeto, y el diputado al final, molesto, el diputado en ejercicio de Panamá Norte, de los partidos políticos, iba y decía que estos muchachitos, yo nada más me limité a decir como diputado, atroz diputado, yo diputado, a mí me decía el muchachito hace tres años, y mire pues, cómo fue a dar la historia, y cómo que el resultado, a ese diputado, que fue a insultar, a ese, que sean nuestros jefes, los ciudadanos son nuestros jefes, cinco años después, ese muchachito le quitó la curul, y sacamos no solamente uno, sino dos diputados en Panamá Norte, gracias a ese noble pueblo de la parte norte del Instituto Capital. ¿Qué quiero decir yo? Disminuir a alguien, o tratar, porque tratar de disminuir a alguien por su edad, es una falta de respeto, pero además es una falta de visión política, en un país, que guste a quien le guste, el 5 de mayo, salieron a mandar un mensaje contundente, todos los grupos etarios, pero sobre todo los jóvenes, en una dirección muy clara. Desconocer eso, es desconocer el mandato. Él es el presidente, hasta de los chiquillos. Bueno, ese detalle es importante, porque dice la palabra que la sabiduría brota de los labios de los que maman. O sea, usted encuentra sabiduría en las canas, pero también en los jóvenes, y creo que eso es lo que se necesita para enfrentar el tema caja de seguro social. El aporte de todos, más que sacrificio, me gusta ponerlo en positivo, el aporte de todos, y lo primero es el aporte de ideas. En esa línea, el presidente ha dicho que él va a recibir todas las propuestas que, y que sean sustentadas, financieras y económicamente sustentadas. ¿Ya vamos, tiene una propuesta sustentada para salvar el IBM? Excelente pregunta. Mira, lo que la coalición ha hecho responsablemente, y producto de eso es parte de lo que ocurrió la semana pasada, es que tenemos un mes y medio, los diputados de la Comisión de Salud, junto con otros diputados que forman parte de la bancada, reuniones periódicas con expertos de distintos puntos de vista, mire, de distintos puntos de vista para tener, digamos, la mayor parte de la información, para luego sentarse en una mesa y diseñar esa propuesta. Entiendo que el presidente va a permitir o a promover la presentación de estas propuestas a partir de unos días y por un tiempo determinado, tiempo en el cual confiamos tener algo listo para presentarle al presidente de la República y al país, porque este debate, yo en eso coincido, tiene que ser a partir de propuestas. Pero también creo que el que propone reina, decía Napoleón, el gobierno es el primero que decir, esta es mi propuesta. Y creo que ahí ha faltado. Y yo creo que ahí tenemos que entrar, porque esa debe ser la hoja de ruta, sobre lo que los demás podamos también enmarcar la discusión. ¿No puede dar una línea general de en qué consistiría la propuesta de vamos? Yo le puedo hablar de principios fundamentales, y algo de lo que hemos conversado, y esto no puedo hablarlo por la bancada, lo aclaro, estoy hablando por mí, y lo que hemos conversado, el tema de las jubilaciones, de las pensiones, mejor dicho, y de la seguridad social, que es un derecho humano, la seguridad social es un derecho humano, es un tema humano y social, no numérico. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto, lo que sabemos hoy es que el fondo mix solidario está en grave situación financiera, es decir, está quebrado, no tiene dinero para pagar el compromiso que tiene que pagar con los pensionados. Es un problema numérico, estamos claritos. Pero ese mismo problema numérico esconde un problema humano. ¿Cuál? Uno, ¿cuánto está cobrando la gente que tiene que cobrar? Y sabemos que hay un montonón de jubilados que cobran un dinero irrisorio, que no alcanza, que es paupérrimo para alcanzar las necesidades que ellos tienen como seres humanos. Dos, las soluciones, ese es el enmarque que debemos tener, ¿cuáles son los enmarques? Si la solución significaría, olvidémonos de lo que es políticamente controversial, que si la edad de jubilación, que si las cuotas, que si el porcentaje, pero vamos a algo más profundo, tomar una decisión cualquiera haría que más o menos gente se jubile. La decisión haría que más o menos gente se jubile. Y ahora la última parte, ¿qué es jubilarse, Hugo? Usted que está un poquito más cerca que yo. ¿Qué es jubilarse? Jubilarse no es cobrar un cheque todos los meses. Jubilarse en el esquema de la seguridad social es que yo me retire dignamente. ¿Qué quiere decir? Que si Hugo, que le deben faltar como cinco años para jubilarse. No, no, me falta menos. Faltan tres. Que le faltan tres años para jubilarse. Empieza a recibir un cheque que le es insuficiente para sostenerse. Está jubilado dignamente. ¿Hay seguridad social? No. Entonces yo creo que la fórmula sí tiene que poder ir en la línea de que más personas puedan acceder a la jubilación, que es uno de los principales problemas que hay, porque recordemos algo, Hugo, el que no se jubila, ¿qué recibe? 120 a los 65. Que es algo que está de más decir que no alcanza. Eso está fuera del sistema, pero ¿sabe qué? Yo creo que sí hay que entrar en esa decisión y creo que el marco va a venir por esa línea. Y yo le pongo algo más sobre la mesa. Yo desperté a la realidad de que me iba a jubilar hace dos años, porque alguien me llamó del Seguro Social a decirme, oye, ya tú cumpliste con tus cuotas. Y ahí pisé tierra y dije, oye, yo estoy cerca de los 62 años. Porque mi meta no es jubilarme. Yo siento energía y creo que puedo seguir aportando y no estoy pensando en jubilarme. ¿A qué punto le quiero llegar? Yo creo que deberíamos tener un sistema en el que la gente pudiera decidir cuándo se quiere jubilar. Y que eso esté relacionado incluso con su propia jubilación. Si una persona dice, después de los 50, no quiero jubilarme, y le corresponde una jubilación X, pero alguien dice, a los 65, yo ahora me quiero jubilar, y le corresponde una jubilación Z, creo que debemos tener un sistema tan dúctil que nos pueda llevar allá. Ahora, eso es lo que a mí me gustaría. Yo no sé si eso es viable. Hay que sumar y restar, porque más allá de la parte humana, o de los gustos, o de los sueños, aunque no es un tema, es un tema humano, es un tema también económico, y en la economía esto es sencillo, o es viable o no es viable. Así es, pero hay una parte importante de aspectos que hasta hoy no se toman en cuenta, y es que en la mayoría de los países más desarrollados y que tienen más historia que nosotros, muchos de ellos, el Estado aporta a la seguridad social. De nuevo, ¿y por qué? Porque entiende que la persona, el jubilado, el pensionado, que no recibe jubilación digna, ¿qué va a requerir? La feria de arroz. Que no tiene nada de malo, y que es necesaria, pero o yo pago en jubilación digna, o pago la feria de arroz. O pago 129 a los 65. O pago, como en otros países, subsidio a los medicamentos. Que aquí hay que hacer algo por los medicamentos. O pago, entonces, el Estado en ese rol de garantizar esos derechos de los panameños, y en este caso el Estado panameño, tiene también que hacer un esfuerzo, repito, porque la jubilación sea digna. Porque mira lo que dice Hugo, la opción de que yo salga antes o después, sabiendo con cuánto me voy. Yo le pregunto algo, Hugo, esa persona que le llamó a usted y le dijo, oiga, señor Farmaní, está por jubilarse, le dijo, se jubila tanto y va a recibir tanto. Por supuesto que no. Ni el caballero aquí presente, que está en el grupo suyo, etario, lo sabe. Y eso es que tiene un aburro individual. Ni siquiera lo sabe. Ese es el tema, porque al final se saca un dinero, porque no olvidemos eso, gran parte de la jubilación se paga de lo que uno mismo deja de percibir de su salario, ¿para jubilarse con qué? Entendiendo además, si queremos hablar de números, Hugo, que usted tal vez se va a jubilar con sus 10 mejores salarios, que en 10 años van a responder a otra era. ¿Qué hace con ese dinero? Un hombre como usted, con familia, y que tiene derecho, eso no es jubilarse, que es dejar de trabajar, sino, repito, a vivir dignamente, a retirarse dignamente. Porque no podemos caer, mira, no podemos caer en que el que se retira solamente es el de un estrato social. El que puede dejar de trabajar es el de un estrato social. No. Entonces, yo sí creo que la discusión tiene que ser amplia, y yo coincido con el presidente, tiene que haber propuestas económicamente viables, pero tampoco se puede sacar nada de la mesa. Hablar sobre reformas o de seguridad social en la región siempre se focaliza en todos los países donde estos temas se han abordado sobre las medidas paramétricas. Me gustaría conocer su visión como exdiputado sobre este debate de medidas paramétricas que algunos sectores le han centrado para este debate. Usted habla de un tiempo en el que se debe debatir y formó parte de un quinquenio desde el órgano legislativo donde un ejecutivo promovió un diálogo para el rescate de la Caja de Seguro Social, diálogo en el que no se tomaron ningunas acciones en la Caja de Seguro Social y hoy tenemos este gran problema. Sí, mira, yo lo que le puedo decir y lo acabo de decir y lo voy a repetir, las opciones deben estar todas en la mesa ¿para qué? Analizar todos los escenarios. Escenario A, escenario B, escenario C, escenario D, escenario E. Todo debe estar en la mesa para analizarse. ¿Qué es lo que no puede pasar? A mi forma de verlo. No puede pasar que se tome una decisión, que se imponga una decisión y que el afectado sea el que estemos buscando ayudar. Porque vuelvo y pregunto, y esto es lo que tal vez el presidente, la coalición hará lo propio, pero el presidente que dijo que va a dirigir el debate debe decir ¿cuál es el objetivo? Pues yo le decía siempre, uno agarra un Excel y uno pone, mira lo que dice Hugo, que el número, uno agarra un par de números y uno poniendo un par de números hace que el Excel pase de un número rojo a un número verde o a un número negro. Eso es lo que queremos. Os repito, queremos que más gente viva dignamente su vejez. De ahí tenemos que partir. ¿Cuál es de las dos cosas que queremos? Porque ojo, no es que son indistintas ni excluyentes, pero puede ser disímiles. Oye, es que ese cálculo de Excel ya no lo tiene ni siquiera que hacer uno. Se lo dice la inteligencia artificial y te da los diferentes escenarios. En esa etapa nos encontramos. Ahora, yo quisiera también aprovechar su presencia para tocar otros temas políticos. En la asamblea, que es donde de alguna forma se dibuja el mapa político del país, en este espacio nosotros hemos hablado de la aplanadora, la aplanadora donde están los partidos tradicionales. Y fíjense, aquí hablamos siempre de la nueva forma de hacer política y la manera tradicional de hacer política. Hablamos de partidos tradicionales. Eso de los buenos y los malos nosotros no hemos ido en esa línea. Coincido con eso. Cuando incluso había movimientos independientes que planteaban como que todos eran malos y ellos eran buenos. O sea, eso no es nuevo, es parte de nuestro ejercicio. Pero el mapa político se ha dibujado en lo que nosotros hemos llamado esa aplanadora de los partidos tradicionales y en la otra acera vamos. en la historia muchos han llegado independientes y se han cambiado de camisa varias veces en su vida política. Hombre, le pasó a usted, usted entraron cinco y no salieron los cinco. ¿Qué hará la diferencia en esta oportunidad y cuál es el pegamento que une a esa aplanadora tradicional? ¿Y cuál sería el pegamento que uniría a los vamos que están en la otra acera? Mira, yo creo que la gran parte de los diputados que no forman parte de la coalición no puedo hablar de todo ni generalizar, los une el temor a sus propias promesas de campaña y los he escuchado a diputados de partidos políticos es que tengo que nombrar no sé cuántas personas, es que necesito llevar estas respuestas, es que necesito hacer, hacer y deshacer y eso es producto de lo que prometieron en campaña. Porque mire, usted cree que en Santiago que los dos diputados son de vamos, no hay gente en desempleo, claro que lo hay, usted cree que no hay gente que tenga que buscar un trabajo, claro que lo hay, usted cree que no hay gente que se acerca al diputado Campos, a la diputada Prado pedirle un empleo, claro que lo hay, pero ellos saben lo que prometieron y lo que no prometieron y sobre esa base pueden trabajar, pero quien se dedique a estar buscando trabajos no se va a dedicar a hacer leyes, porque cuando llegan las llamadas de las que se ha hablado bastante la semana pasada, se acabó la independencia de criterios. ¿Qué llamadas hubo un aparente si hay? Yo creo que eso se habló bastante la semana pasada, pero ¿qué yo quiero hablar? O sea, es que une a la política tradicional las mismas circunstancias, mira, yo coincido con Hugo, yo no creo en lo de los buenos y los malos, hay gente buena y mala en todos lados, lo repito, hay gente buena y mala en todos lados, pero sí creo que ellos tienen en común lo que dicen y lo que hacen, ¿qué debe unir a vamos? Y tal vez ahí si entro un poco yo con la organización, que debemos mantener esa hoja de ruta común que nos trazamos en la campaña, porque ahí vamos, hablemos de eso, olvidemos la aplanadora como usted la ha llamado y vayámonos a un partido, el panameñista, el cambio democrático, el PRD o el RM, ¿qué los une? A los diputados, a los diputados, la membresía, en el caso del PRD a Torrijista, en el caso del panameñista a la de Arnulfo Aria, en el caso del RM, Dios vaya a saber cuál, o sea, ¿qué los une? Yo creo que allí es donde el pegamento puede llegar a hacer falta y de nuevo, hay gente buena y mala en todos lados, lo que la coalición tiene por obligación o por norte es que esas propuestas, uno, de un actuar ético, que hasta el momento se ha respetado y se ha visto en la asamblea, y dos, esa hoja de ruta programática, es decir, no palabras bonitas ni con un corte ideológico determinado, sino en educación, A, B, C y D, en corrupción, A, B, C y D, en materia del alto costo de energía, que ya presentamos propuestas en la asamblea, A, B, C y D, y simplemente seguir eso, yo creo que eso es lo que debe mantener a la bancada unida, principios rectores que guíen su decisión, porque si le digo algo y quiero dejarlo claro aquí, no es que las bancadas son autómatas, ¿ustedes creen que hasta ahora ellos están puestos de acuerdo a los 20 de forma fácil? No, hay un debate interno del que yo he escuchado y que algunas veces he incluso visto muy interesante, como debe ser en cualquier organización política, pero al final ¿qué mandan? Los principios, ¿y cuál es el principal principio? Vamos, el país por encima de uno mismo. ¿Qué tanto pesa la advertencia que usted hizo en su momento de que aquel diputado que no cumpliera con todo lo que usted haya dicho, usted mismo buscaría las firmas para la revocatoria de mandato? ¿Eso tiene peso también? ¿Es parte del pegamento para mantener unido a vamos? O sea, es que yo creo que no es lo mismo mantenerlo unido porque es que una cosa en la desunión podría ser, oye, ¿sabes que esta ley me gusta pero a los otros no les gusta? pero es una ley que no va en contra ni de nuestros propósitos políticos ni de nuestro actuar ético. Entonces ahí digamos que no habría un problema con ese disenso. El disenso es normal en política y más en grupos grandes que ya no es de cuatro ni de cinco ni de tres ni de dos es de veinte. Yo lo que me he comprometido a hacer porque así me obligué en ese compromiso con la coalición y sobre todo con la ciudadanía es que si alguno se salía de esos compromisos es que podían venir esas consecuencias mías como un ciudadano primero es el que decide la advertencia sigue vigente la advertencia sigue vigente que más que una advertencia es un compromiso que asumí yo que asumieron ellos y que el ciudadano espera de los más de veinte diputados que integran la coalición Vamos a algunos usted le ha hecho el llamado si cree que no está alineado a la agenda de Vamos para una posible revocatoria en cuanto al tema programático es decir las propuestas que hemos hecho la gran mayoría han estado en la línea porque que es bueno aquí recordar las propuestas y ojalá puedan entrar en internet y las busquen como en campaña lo promovíamos que lo buscaran hay algunas propuestas que se han hecho que no están en las propuestas de la coalición pero que no son contradictorias con ellas yo les pongo un ejemplo una cosa es que yo venga y proponga una ley que no está en el plan pero que es buena a que yo proponga una ley para bajar las penas de los corruptos espérate, espérate esto está en contra de la propuesta nuestra de que hay una investigación un proceso justo y una condena firme contra los corruptos esto no va con esto ahí habría un problema esos problemas no se han dado no se han dado así que yo creo que por ahora no me ha tocado más que conversar con ellos cuando me lo pidan dentro de la agenda de la coalición vamos llama la atención que usted por redes sociales le hace un llamado a la presidenta de la asamblea nacional Dana Castañeda por la ausencia de transparentar la planilla del órgano legislativo de los primeros meses de ejecución pero paralelamente diputados como Brenes y el diputado Zúñiga van ante la corte suprema de justicia y presentan un habeas data ellos lo hacen de forma independiente o acogen el llamado que usted también hizo por redes sociales no yo creo que es importante que tomemos en cuenta algo feliz tú eres abogado en la habeas data se puede presentar luego de 30 días de una nota no respondida la nota no la mandé yo la mandaron ellos la mandaron ellos y ellos deciden entonces dar el siguiente paso que es el recurso de habeas data yo lo que reclamé como exdiputado porque aquí vamos a hablar de algo claro mira yo no soy experto en nada porque siempre puedo aprender más de todo pero de la asamblea yo sé bastante o sea es que la presidenta de la asamblea no haya tenido la decencia no de hacer lo correcto mira porque yo creo que ahí ya yo no espero mucho pero de hacer lo que dice que va a hacer es una vergüenza porque no se puede hablar de una nueva asamblea transparente si no se presentan las cosas pero yo me voy un paso más allá y le pido a usted Félix es un acucioso instigador periodista ella ha hablado de que es que está esperando un app un app para qué el decreto del Antay y la norma obliga a que lo que se tiene que publicar se publique en la página web de la asamblea y en la plataforma del Antay para qué ella va a hacer un app ahora pero espérate que llega la parte buena Félix cuánto va a costar el app y quién lo va a hacer lo va a licitar o lo va a contratar directo cuánto más va a demorar y ahora yo me pregunto el deseo de hacer un app que pensemos en legítimo no me queda claro le permite a ella quiero saber en qué tesis violar la ley de transparencia y no publicar lo que tiene que publicar por supuesto que no está violando la ley está violando la ley y contra eso no hay discusión en su discurso prometió romper las botellas de la asamblea nacional a los primeros días más de 300 instituciones se podrá cumplir se habrá encontrado un seco herrerano y lo habrá roto más que eso no creo que haya hecho mucho porque la asamblea mantiene el mismo personal porque está pasando ella agarró una botella de aquí y dijo esta botella de quien es es de Famanía yo la saco y agarro esta botella que es de Félix Chávez y la meto en el mismo Anaquel reemplazo de botellas en el órgano legislativo esto se lo pregunto porque han salido a relucir algunas figuras a lo interno de realizando metas que aspiraron a diputados no salieron pero ahora tienen salario de 3.000, 5.000 en la asamblea nacional no, no, mira yo lo que no puedo hacer hoy aquí es decirte a ti que Hugo Famanía por poner el ejemplo es una botella porque no tengo las pruebas hoy para acreditarlo de nadie lo que sí te puedo decir es que la asamblea no necesitaba más personal del que ya tenía uno o sea que cualquier gente que esté entrando nueva tiene que estar reemplazando a alguien para la pregunta ese alguien que se reemplazaba el puesto era necesario la asamblea mira la asamblea tiene 3.000 y tantos funcionarios 4.000 y tantos funcionarios entre 3.000 y 4.000 el parlamento de Chile que tiene cámaras de diputados y senado o sea senadores por un lado y cámaras de diputados por otro no tiene mil empleados no tiene mil empleados hombre es que ese es un reflejo que está haciendo la asamblea nacional con tantas personas es que ese es un reflejo de una sociedad que dista de la nuestra en cuanto a la conformación de la distribución de la mano de obra todo el estado chileno solamente capta el 15% de la mano de obra chilena todo lo diferente al nuestro que tenemos un elefante un mastodonte no sé algún animal mucho más grande en el estado por eso se habla tanto de la burrocracia de manera permanente ahora bien quisiera dar un giro para pasar a otro tema porque usted planteó creo que en entrevista a la prensa creo que fue a la prensa que lo que está haciendo el asilado en la embajada de nicaragua riñe con la ley riñe con los tratados internacionales lo que a mí me llama la atención es que esto ha sido permanente esta actuación ha sido permanente en el gobierno que se fue en el gobierno actual aunque el presidente dice que le instruyó al canciller para que tomara medidas tomando como referencia que lo hizo en el gobierno que se fue en el gobierno actual usted cree que eso va a cambiar mire yo lo que le puedo decir y lo dije en esa entrevista precisamente es que lo que no puede haber es dobles tintas y más cuando de quien se habla es un cercano amigo como el presidente lo ha dicho del gobierno yo no puedo decir que la ley se va a cumplir y a la vez ver como se incumple la ley clara y abiertamente y no hacer nada yo confío en lo que tú me estás diciendo Hugo de que el presidente dijo que le iba a dar órdenes al canciller no tengo por qué dudar ni de ti ni del presidente hace dos conferencias de prensa atrás y la memoria no es infiel lo dijo entonces lo que falta es ver que eso se cumpla y solo para dar contexto a la audiencia los tratados internacionales que hacen parte de la ley nacional cuando están ratificados porque son ratificados a través de una ley en la asamblea dicen que una persona que sea asilada política no puede inmiscuirse en los asuntos políticos de ese estado el expresidente Martinelli que es un panameño es asilado político en Nicaragua de Nicaragua él no puede inmiscuirse en los asuntos de Panamá y yo lo que me pregunto es recibir diputados haber hecho una reunión en la embajada donde iba a decidir a un candidato presidencial a la asamblea que bueno luego sabemos que cambió enviar trinos tweets mensajes todos los días dirigiendo la política del estado diciendo si le gusta si no le gusta entonces yo lo que creo y ojo yo respeto la libertad de expresión él puede decir a mí que me ha insultado que ha mentido sobre mí mira yo en eso no me meto es su derecho a mentir y es el derecho a ver quién le hace caso a él porque yo a un corrupto no le creo nada a un lavador no le creo nada pero violar la ley metiéndose en los asuntos internos de un país no podemos permitirlo porque qué ocurre hoy mira la gente dice no porque es que él cae bien sí perfecto mañana es quien sea entonces por eso es que no podemos dar espacios a que la ley se viole de forma tan flagrante pues cómo le decimos pues a Hugo Hugo, Hugo cumple con la ley y él va a decir pero entonces ¿y él? ¿la ley tiene que ser para todos o no es? ¿algún llamado al presidente sobre este tema? yo creo que usted ya dijo que él va a tomar acciones así que lo que me falta es verlas ejercitarse bueno han pasado casi dos meses y el presidente todavía no ha tomado ninguna acción lo cierto es que cuando figuras allegadas al poder tienen un beneficio el ciudadano siempre va a percibir que en un país donde la misma constitución dice textualmente que no debe existir fueros y privilegios existen fueros y privilegios que es lo que se percibe desde la embajada de Nicaragua no es que desde la embajada de Nicaragua y desde muchos otros espacios la prueba idónea para mí es un fuero y privilegio para los diputados el proceso de juzgamiento para diputados es un fuero y privilegio para diputados la forma en que se permite que personas usted habló de la asilada de Nicaragua hay muchas otras que actúan al margen de la ley es un fuero y privilegio para algunos y no para otros entonces yo sí creo que hay un tratamiento desigual de la ley pero yo confío mire yo confío en que este gobierno va a ayudar en la senda porque este país no se va a acabar ni está comenzando con este gobierno yo creo que este gobierno va a ayudarnos a reencauzar la senda del cumplimiento con la ley y para eso Fides este servidor está para ayudarle siempre en el 2005 nueve años tenía yo ¿cuántos? nueve nueve años es que me sonreí porque lo iba a decir en buen plan o sea la palabra chiquillo en Chiriquí se usa de muchas maneras ¿no? ¿dónde están los chiquillos? así decía mi mamá y mi hermano tenía 60 años y claro a mi hermano no le ofendía pero claro otra cosa es decir que te estás portando como un chiquillo cuando tienes 60 años ¿no? así que tiene diversas formas de usarse pero al preguntarle la edad que usted tenía en 2005 me vino a la mente sí que usted era un muchacho un chiquillo como decimos allá en Chiriquí de nueve años no sé si usted tiene memoria o ha leído un hombre acucioso investigando que este país estuvo al borde de la ingobernabilidad hubo una desestabilización muy fuerte al punto que hubo dos leyes una que se aprobó una que tuvo que derogarse y otra que tuvo que meterse eso fue tremendo ¿qué pondría usted sobre el tapete para que siendo el mismo tema y repitiéndose algunos sectores que fueron protagonistas en aquella época no nos metamos en el mismo berenjenal como sociedad? yo creo que lo primero tendría que ser con lo que lamentablemente no hemos comenzado que es el respeto a la opinión distinta si quien dice que va a dirigir el debate que en este caso además es el presidente de la república cuando no comparte una opinión la insulta y la degrada yo creo que el debate va a comenzar mal porque vamos a pensar como entonces cuando él llama a la bancada que la bancada no tengo duda que va a acudir a los llamados como así fue el viernes pero él los insultó pero después quiere traerlos a la mesa para que todos nos sentemos y lo vamos a hacer porque no somos sectarios porque estamos trabajando por el país pero yo creo que esas actitudes vulneran soslayan menoscaban la confianza y legitimidad en un debate y que un participante porque ojo un participante importante yo creo que es la coalición vamos en la discusión legislativa como se puede sentir pero vamos a estar para ver como podemos embalsamar esas heridas y poder avanzar en ese camino yo que creo que tiene que haber diálogo Hugo tiene que haber consenso pero consenso que no puede decir que es de aquí a acá o que es sin ver aquí o sin ver allá debatamos todo todo ampliamente todo transparentemente yo lo que espero es que el presidente de la república antes de pedir propuestas publique la suya yo lo que espero es que toda la información económica actuarial técnica esté publicada yo lo que espero es que las dos mesas de las que se ha hablado la de salud si no me equivoco y la de invalidez vejez y muerte sean mesas públicas y no se me refiere a que todo el mundo va a poder estar sentado allí no quiero ser demagógico sobre todo el mundo pueda ver lo que se discute allí porque nos recordemos que uno de los principales problemas con la mina no era la operación minera no era la industria minera como tal fue como se hizo un contrato tan inconstitucional a espaldas del pueblo por un año y tanto yo lo que espero es que esta discusión desde el día uno como digo que se han dado más una decisión incorrecta pero todos cometemos errores yo cometo mil todos los días hay que reencauzar hay que abrir la participación y con eso hay que ser franco o por lo menos amable con todos los participantes porque lo cortés no quita lo valiente hay que incluir a todos los sectores de alguna forma u otra legítima y representativa y permitir que el último panameño allá en Darien y el último allá en Barú donde está la frontera con Costa Rica pueda haber pueda haber el debate y pueda haber la discusión y como dije antes en otra entrevista en este mismo grupo noticiero la gente cuando no entiende como sus líderes se ponen de acuerdo piensa mal por lo que ha visto y acierta dejen que la gente vea como nos ponemos de acuerdo estamos hechos de hábitos de lo que hemos aprendido de la costumbre de las experiencias pasadas y por muy buena voluntad que se tenga eso tiene un peso dentro de el pensamiento de cada uno de nosotros así que también nos sumamos a esa apuesta suya a curar las heridas a sanarlas a conversar a dialogar con respeto a escuchar todas las propuestas a estar abiertos de pronto de quien menos usted espera puede venir la gran propuesta que salve el IBM gracias por acompañarnos hoy rompió el silencio y acá le sacamos el jugo bastante tomese un traguito de ¿de qué tiene usted? té tómese su tecito nosotros vamos a la pausa y regresamos en breve